¡Bienvenido! Una ayuda, de un apoyo para un medicamento, para una prótesis, pero también para las personas que vienen aquí a Procuraduría, a los programas alimentarios de los 39 municipios, que creo que esos 40 años, en lo que eran nuestras antiguas instalaciones, pues fue una bodega donde todavía tenía sus techos de lámina, muchas goteras, mucho frío y bueno, yo creo que también viene a dignificar la vida de estos más de 600 trabajadores que están en oficinas y los más de 1.200 trabajadores que tiene el DIF Estatal en sus diferentes áreas. ¿Una inversión de cuánto se viene? Pues aproximadamente yo creo que son unos 180 millones de pesos, es una obra que quedó muy bonita, muy digna, porque es precisamente para los más vulnerables, para esa mujer violentada, ahí está la Procuraduría, para estos niños que requieren un espacio en la casa hogar o que vemos a través de la denuncia ciudadana de esa llamada del vecino amigo, acudir a rescatarlos y en muchos de los casos vuelven al seno de sus usuarios, de las familias, de eso se trata, pero el niño que es violentado, el niño que hay muchas omisiones en sus cuidados, pues bueno, hay que atenderlos y hay que, para eso está el DIF. ¿Aquistecha señora con su gestión? Sí, muy feliz, porque creo que esta es una obra muy linda para dignificar pues la vida de la familia, pero sobre todo de la que sufre, de la que tiene alguna vulnerabilidad económica o social, entonces creo que esta es una bonita obra, así como el acertijo en la laguna, un lugar, un museo muy lindo y bueno, pues yo creo que ahorita vamos a escuchar algunas de las acciones que hicimos durante los seis años, un gran aprendizaje, mi gratitud también a los medios de comunicación, porque gracias a ustedes, pues la gente sabía dónde estábamos, qué estábamos haciendo, las actividades y cuando requeríamos de algún apoyo, de alguna jornada especial, de apoyo, como fue en Gota de Ayuda, medios de comunicación, se pusieron la camiseta y sacamos adelante toda esta gran problemática. Gracias por ver el video.